Música Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, comparezco para dar cuenta y debatir la comunicación sobre la reforma de la Administración Autonómica que solicitó la Junta de Castilla y León el pasado jueves. La Administración de la Comunidad es la empresa más importante, con diferencia, que existe en Castilla y León. Tiene un papel articulador indudable de la vida en sociedad y está estrechamente vinculada a las necesidades, las demandas y la propia evolución de la sociedad a la que sirve. En Castilla y León estamos convencidos de que la modernización y mejora de la Administración debe ser un proceso constante y dinámico. A lo largo de los años hemos ido adaptando las estructuras y adecuando las formas de trabajo de la Administración Autonómica, tratando siempre de mejorar sus servicios y su rentabilidad social. En su discurso de investidura del verano de 2011, el presidente Herrera se comprometió a continuar trabajando por una Administración más acogedora, más proactiva, más sencilla y más amable. Para cumplir este propósito, la Junta ha dado pasos sustanciales en la presente legislatura, como enseguida tendremos ocasión de recordar. Pasos, sin duda, mediatizados por la extrema gravedad de la crisis y su repercusión sobre las cuentas públicas, pero que siempre han tenido presente el objetivo de mejorar los servicios prestados a los ciudadanos que, sin duda, forman parte del ADN de eso que hemos dado en llamar autonomismo útil. En el debate de política general de este año, del año 2013, muy cercano en el tiempo al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, conocida como la CORA, el presidente insistió en la necesidad de continuar avanzando en la mejora de las Administraciones Públicas, en consonancia con la demanda social de contar con Administraciones más modernas, más transparentes, más ágiles, más eficientes y más austeras. En ese mismo debate, el presidente se comprometió a que en este periodo de sesiones, antes de finalizar este periodo de sesiones, la Junta presentaría a la Cámara una comunicación comprensiva de las medidas llevadas a cabo y de las nuevas propuestas de actuación que constituirían, dijo, la aportación de Castilla y León a la reforma impulsada por el Gobierno de la Nación para el conjunto de las Administraciones Públicas. A partir de ese momento, se ha producido un trabajo intenso en el seno de la Administración de la Comunidad, con participación de todos sus departamentos y todas sus estructuras. Un trabajo del que ha derivado la definición de un conjunto de medidas de racionalización y mejora, cuya exposición voy a estructurar, señorías, si me lo permiten, en cinco grandes bloques. Un primer bloque, relativo a medidas institucionales y organizativas. Un segundo bloque, sobre medidas de coordinación y reducción de duplicidades. Un tercer bloque, relativo a medidas de modernización administrativa. Un cuarto bloque, referente a medidas de reestructuración del sector público. Y un quinto y último bloque dedicado a los instrumentos para la aplicación de la reforma. Los cambios que planteamos en cada una de estas áreas tienen por base, como es lógico, los avances que ya se han producido en los últimos años. No se trata de llevar a cabo una revolución, sino de culminar una evolución. Potenciar líneas de trabajo que ya están dando fruto, reconsiderar aspectos que es preciso transformar e incorporar prácticas nuevas para la modernización del sector público. Por ello, y porque así lo anticipó en su compromiso ante esta Cámara el presidente Herrera, comenzaré cada uno de los bloques con un breve balance de las acciones realizadas en la presente legislatura, pasando después a exponer las medidas más importantes que nos proponemos impulsar a lo largo del próximo año 2014. Comienzo, pues, por el primer bloque anunciado, el que se refiere a las medidas institucionales y organizativas. El balance de lo ya realizado en este ámbito exige recordar algunos hechos importantes. Al comenzar esta legislatura, en 2011, el Gobierno de la Comunidad se redujo de 12 a 9 consejerías. Posteriormente, fijamos por ley un número máximo de 10 departamentos para la estructura futura de la Junta. El número de altos cargos de estas se redujo en más de un 20%, en este momento con las últimas acumulaciones en torno al 24%, lo que ha supuesto un ahorro anual de 1.300.000 euros. En 2011, impulsamos también la disminución en un 40% del número de consejeros natos del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas. En 2012, se produjo la integración de la Delegación Permanente de la Comunidad en Bruselas y de la red de agentes comerciales en el exterior en las instalaciones de las misiones diplomáticas españolas. Singular trascendencia tuvo la puesta en marcha del modelo de gobierno abierto de Castilla y León, que en su breve andadura cuenta ya con reconocimientos importantes. Saben, sus señorías, que la Organización Transparencia Internacional, por ejemplo, ha calificado en su último informe, con sobresaliente, un 9 a la Junta de Castilla y León, siendo 7,8 la media de las comunidades autónomas. Ya en este año, ya en 2003, hemos procedido a reformar en profundidad la organización y el funcionamiento de nuestras instituciones propias. El Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social se encontrarán en enero adscritos presupuestariamente a estas Cortes y se han dotado de mayor eficiencia mediante la supresión de altos cargos y la creación de una secretaría única para las cuatro instituciones. Entre las dos reformas, la del arranque de legislatura al reducir los vocales y la actual, que hemos impulsado en esta legislatura, el ahorro estimado en relación con las instituciones propias ascenderá cuando esté operativo al 100% a más de 2.500.000 euros. Pues bien, señorías, entre las medidas institucionalizales y organizativas que vamos a desarrollar se encuentran las siguientes. Racionalizaremos, antes de finalizar el próximo mes de enero, los órganos colegiados de gobierno a fin de reducir los tiempos de tramitación de los procedimientos ante ellos. Se suprimirá la Comisión Delegada de Política Territorial y se clarificarán y ampliarán las competencias de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que recogerá funciones de la suprimida. Facilitaremos que las entidades locales menores, tan importantes en el mundo local de Castilla y León, puedan presentar sus cuentas ante el Consejo de Cuentas antes de diciembre de 2014. Y lo haremos, la medida la haremos, la pondremos en marcha antes de finalizar marzo de 2014. Racionalizaremos los casos en que se consideran perfectivos los informes del Consejo Consultivo, lo que sin duda redundará en una tramitación más ágil de los anteproyectos de ley. También lo haremos antes de finalizar marzo de 2014. Una vez aprobada la Ley de Transparencia del Estado, y tal y como acordamos en la reunión celebrada el pasado octubre con los grupos parlamentarios de esta Cámara, presentaremos, antes de concluir el mes de marzo de 2014, el proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Castilla y León. Para ello, retomaremos de forma inmediata las reuniones con los grupos de esta Cámara, tal y como quedamos en la reunión que tuvimos en octubre. En este mismo plazo, marzo de 2014, procederemos a una reordenación profunda de los órganos sectoriales de participación, que hoy son en torno a un centenar. Exactamente 95 órganos sectoriales de participación. Entendemos que semejante atomización no refuerza la participación, sino que más bien puede diluir la efectividad de participación de la ciudadanía. Se trataría, se trata, de reducir en un 60% el número de estos órganos, reforzando la participación en su seno y manteniendo el impulso decidido de la participación ciudadana a través del modelo de Gobierno Abierto. Racionalizaremos también los órganos de colaboración con las entidades locales, tendiendo a que el Consejo de Cooperación Local, que, como saben, se ha constituido hace ahora poco más de un año, sea el que actúe en todos los casos, ello sin perjuicio de la posibilidad de pervivencia de algún otro órgano necesario por razones de especificidad sectorial. Para ello, modificaremos la regulación del Cintado Consejo de Cooperación Local, simplificando su composición y también simplificando su estructura para agilizar su funcionamiento. Todo ello lo haremos antes de finalizar marzo del próximo año. En cuanto a los 16 órganos que hoy reciben la denominación de observatorios, como saben, como supongo saben, estos tienen una naturaleza y fines muy diversos. Lo primero que vamos a hacer es clarificar el concepto, atribuyendo la denominación de observatorio únicamente a los órganos colegiados de estudios, análisis y seguimiento de realidades de la sociedad. Todos los órganos de esta naturaleza se integrarán en el primer trimestre de 2014 en un único observatorio que trabajará en los aspectos relativos a la violencia de género, la convivencia escolar, las agresiones al personal sanitario y cualquier otra materia que se le pueda comentar. También, en el primer trimestre de 2014, unificaremos los órganos colegiados de coordinación interna. Dejará de haber diez de estos órganos y pasará a haber solo uno con estas funciones que será la Comisión de Secretarios Generales. Se generalizará el intercambio electrónico de documentos como vía de comunicación con el Procurador del Común y con el Consejo Consultivo. Con el primero lo haremos antes de finalizar el mes de enero del próximo año. Con el segundo, antes de concluir junio de 2014. Y, por último, en el primer trimestre de 2014, verá la luz una nueva regulación de la identidad institucional que unificará, en todos los casos en que esto sea posible, es decir, en todos menos en uno, la imagen de la Junta otorgando una coherencia mayor a las 162 marcas y logos de entidades, órganos, unidades y portales web actualmente existentes. Señorías, el bloque segundo de los que antes anunciaba es el dedicado a las medidas de coordinación y de reducción de duplicidades. En el balance de lo realizado en materia de coordinación interadministrativa, cabe destacar, en primer lugar, el impulso de la colaboración con otras comunidades autónomas, lo que se ha traducido en la suscripción de convenios o protocolos de colaboración con 13 de ellas. Todos ellos actualmente continúan vigentes. Por lo que se refiere al ámbito local, además de la puesta en marcha del Consejo de Cooperación Local antecitado en 2013, hemos incorporado una parte de financiación incondicionada a nuestra cooperación económica general con los municipios, cumpliendo así lo previsto en el pacto suscrito el 10 de octubre de 2012 con el Partido Socialista. En este epígrafe de coordinación y reducción de duplicidades, distinguiré tres ámbitos. El primero, medidas internas, las que haremos dentro de la propia Administración Autonómica. En segundo lugar, medidas de esta, de la Administración Autonómica con la Administración Local. Y, en tercer lugar, medidas de la Administración Autonómica con la Administración del Estado. En primer lugar, y en el ámbito interno de la Administración Autonómica, cabe destacar las siguientes actuaciones. En el primer trimestre de 2014, se regulará de forma expresa que los órganos de un departamento puedan desarrollar sus funciones tanto para la propia Consejería, Administración General, como para los entes adscritos a ella. También, en el primer trimestre de 2014, se racionalizará la Organización de la Gerencia Regional de Salud, reduciendo y simplificando las estructuras administrativas sanitarias en torno a un 20% e introduciendo nuevas fórmulas de gestión clínica que contribuyan a mejorar el servicio a los pacientes y a la sostenibilidad del sistema sanitario. El ahorro potencial estimado es de 12.600.000 euros. Se integrarán en el organismo autónomo Gerencia de Servicios Sociales algunas funciones que viene desarrollando actualmente la Administración General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se concentrarán servicios horizontales en dicha Administración General y se reordenarán las gerencias territoriales de servicios sociales a fin de reducir duplicidades y mejorar la atención a los ciudadanos. Todo ello antes de finalizar abril de 2014. El ahorro estimado de este conjunto de actuaciones en torno a la Consejería de Familia será superior a un millón 500.000 euros. Se optimizará la eficiencia de los servicios jurídicos. En el primer trimestre de 2014, la dirección de los servicios jurídicos pasará a tener atribuida la función de asesoramiento, defensa y representación en juicio no sólo de la Administración General, como venía haciendo hasta ahora, sino también de todo el sector público autonómico, entes públicos de derecho privado, empresas públicas y también fundaciones. Hasta aquí las medidas de coordinación en lo que he querido denominar ámbito interno de la Administración Autonómica. En relación con la Administración local, señorías, permítanme una pequeña disgresión que se refiere a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de nuestra Comunidad. Existe una norma de enorme calado, trascendencia y recorrido y, como no podía ser de otra manera, presenta no pocos elementos y objetivos comunes con la reforma de la Administración que hoy presentamos. Elementos y objetivos como hacer más cómoda y fácil y mejorar la vida de las personas, especialmente de las personas que viven en nuestro extenso territorio rural. garantizar los servicios públicos, promover la colaboración entre Administraciones, avanzar en la simplificación de la gestión, clarificar los ámbitos de competencias, evitar duplicidades, no incurrir en la creación de nuevas estructuras organizativas ni administrativas, fomentar el asociacionismo voluntario y la colaboración. El ahorro municipal estimado, cuando culmine el proceso de implantación de la ley, asciende, tal y como sus señorías conocen, a 231 millones de euros. La Ley de Ordenación abre, por tanto, líneas muy importantes de trabajo, líneas que, sin embargo, deben ser deslindadas con claridad de las medidas que hoy presentamos. No en vano, se trata de una ley ya en vigor y de un ámbito sobre el que ya hemos alcanzado compromisos firmes entre la Junta de Castilla y León y el principal grupo de la oposición. Su desarrollo, por tanto, debe tener y tiene una dinámica propia, aunque sin duda relacionada en sus objetivos y fines. Lógicamente, también, en este sentido, hay que decir que la propia Cora introduce la reforma local en su informe. En cuanto a las medidas que afectan al ámbito local y que sí son objeto de esta comunicación, cabe reseñar el impulso que vamos a dar a la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano de Castilla y León, a las que están adheridas en la actualidad 361 entidades locales, a fin de facilitar a los ciudadanos las gestiones ante las distintas administraciones. El objetivo que nos marcamos es multiplicar al menos por tres, es decir, llegar a mil las entidades locales adheridas antes de junio de 2014. Paso así, a continuación, a referirme a las medidas de coordinación y reducción de duplicidades en relación con la Administración del Estado. Como he recordado al principio de mi intervención, el Estado creó en 2012 la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, denominada la Cora, que en junio de este año presentó su informe. En él se recogen un conjunto de medidas de reforma, buena parte de ellas orientadas a evitar duplicidades en las Administraciones Públicas. Pues bien, anuncio a sus señorías que vamos a solicitar al Gobierno de la Nación la convocatoria en el próximo mes de enero de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado. El propósito es llevar a cabo conjuntamente en dicho órgano un análisis de la viabilidad técnica y presupuestaria de las medidas propuestas en el informe de la Cora referidas a la eliminación de duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas. Viabilidad técnica y presupuestaria significa que para la afectación de cada una de las medidas adoptaremos el siguiente criterio. O bien, que aumente la calidad del servicio sin incrementar los costes, o bien, que se mantenga la calidad del servicio a un coste menor. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno de Castilla y León propondrá analizar en el seno de esta Comisión bilateral una serie de medidas concretas como las siguientes. Coordinar las líneas de acción del Estado y de la Comunidad en los proyectos de cooperación y desarrollo. Establecer mecanismos de coordinación en las acciones de integración de inmigrantes. Adherirnos al órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para dar una planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas de terrorismo. Firmar un convenio con la Administración del Estado para que las licitaciones de contratación de nuestra Administración se publiquen en una plataforma única. Coordinar el sistema de cita previa de nuestro servicio público de empleo con el servicio público de empleo estatal. Participar en los mecanismos de coordinación, de promoción en materia de comercio exterior. Firmar un convenio de colaboración con el Estado para la gestión de emergencia con el fin de mejorar la coordinación y la colaboración. Aumentar la coordinación en las acciones de conservación de la naturaleza y medioambiente. Favorecer el reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca. Utilizar los servicios cartográficos que ofrece el Instituto Geográfico Nacional. Unificar los contratos de servicios en materia de meteorología y usar los servicios que presta la Agencia Estatal de Meteorología. Mantener la encomienda de gestión efectuada a la comunidad en materia de vacunación internacional. Coordinar la planificación de las políticas de violencia de género. Poner en común la plataforma de gestión de centros educativos. Participar en la creación de un registro único de universidades, centros y títulos. Participar en la formación de un registro interconectado de todos los bienes de interés cultural del territorio nacional. Desarrollar el convenio recientemente suscrito por la Junta de Castilla y León con la Confederación Hidrográfica del Duero, dirigido a simplificar trámites en los procedimientos que participan ambas administraciones. Y clarificar también las competencias y eliminar duplicidades en materia de seguridad de embalsos y presas. La Comisión Bilateral tratará también otras cuestiones del informe de la CORA, en aspectos tales como las centrales de compras, las juntas consultivas de contratación, la planificación de carreteras, los permisos de trabajo y residencia, las actividades estadísticas, etc. En todas ellas, nuestra posición se guiará por el criterio que ya he señalado. Diremos sí, siempre que se preste un mejor servicio al coste actual o el mismo servicio a menor coste. Señorías, doy comienzo así al tercero de los bloques de mi exposición, referido a medidas de modernización administrativa. El balance de lo realizado en la legislatura, partiendo del marco constituido por la Ley de Derechos de los Ciudadanos en su relación con la Administración, cabe señalar medidas en materia de recursos humanos, como la puesta en marcha del programa de teletrabajo regulado en 2011, el funcionamiento del Boletín Oficial de Castilla y León en formato exclusivamente electrónico, con lo que se ha logrado un ahorro de más de 1.500.000 euros, el impulso a la Administración electrónica a través del decreto de febrero de este último año de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad. Conviene recordar que, según estudios externos, Castilla y León se sitúa a 10 puntos por encima de la media nacional en cuanto a disponibilidad de servicios públicos online por parte de ciudadanos y empresas. Los avances habidos en la simplificación de procedimientos debiendo destacarse, por su inmediatez, los contemplados en la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en cuanto a la simplificación de trámites y documentos necesarios para la puesta en marcha de una actividad empresarial. En cuanto a las medidas que proponemos dentro de este epígrafe, cabe distribuirlas en cuatro apartados. Recursos humanos, administración electrónica, simplificación administrativa y administración periférica. En materia de recursos humanos, en primer lugar, se flexibilizarán los instrumentos de ordenación y gestión de personal avanzando hacia el concepto de plantilla. Esta es la concepción que impera desde hace muchos años, por ejemplo, en nuestros hospitales públicos. Al vincularse el personal no a negociados, secciones o servicios, sino a estructuras más amplias, se abre paso a una gestión mucho más racional y eficaz, adaptada en cada momento a las necesidades y demandas de los ciudadanos. A este fin, se flexibilizarán las estructuras orgánicas de las consejerías, eliminando la excesiva atomización en unidades administrativas. Se flexibilizará el contenido de las relaciones de puestos de trabajo, que pasarán a ser aprobados por acuerdo de junta. Se homogenizarán los puestos de trabajo, estableciendo puestos tipo, y se ascribirán puestos de manera directa a los correspondientes centros directivos, todo lo cual se impulsará en el primer trimestre de 2014, del próximo año. En segundo lugar, y en materia de administración electrónica, se actualizarán y consolidarán las infraestructuras TIC de la administración de la comunidad, construyendo y poniendo en funcionamiento a lo largo del próximo año un centro de procesos de datos único, con un ahorro estimado cercano a los 2.500.000 euros. El tablón de anuncios electrónico, que, como saben, está previsto en el decreto 7-2013, permitirá ahorrar papel y reducir plazos de tramitación, sustituyendo a la publicación en boletines y tablones dictales. En la primera fase de implantación de esta medida, se va a aplicar a los 164 procedimientos incluidos en el ámbito de la aplicación de la ley de estímulo a la creación de empresas. Y a otros 14 procedimientos en materia de cooperación al desarrollo, subvenciones, formación, evaluación ambiental de planes y programas y gestión de ingresos y gastos. Lo que hace un total de 178 procedimientos. Todo ello lo haremos a lo largo de 2014. Potenciaremos la teletramitación en los procedimientos administrativos, ampliando la posibilidad de los ciudadanos de relacionarse con la Administración desde cualquier punto, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el consiguiente ahorro de desplazamientos a las dependencias administrativas. Hoy, en el momento actual, disponemos de 388 procedimientos que permiten la presentación y registro de la solicitud por vía electrónica, lo que se conoce como nivel 3. Y 94 procedimientos que admiten también la notificación electrónica de la resolución, lo que se conoce como nivel 4. Pues bien, en el primer trimestre de 2014 vamos a incorporar 253 procedimientos más al nivel 3 y 23 procedimientos más al nivel 4. De este modo, más del 56% de todos los procedimientos ante la Administración de la Comunidad podrán tramitarse electrónicamente, mejorando en casi 20 puntos el 37,8, que es el porcentaje que actualmente tenemos. También, en el primer trimestre de 2014, se establecerán las comunicaciones electrónicas como único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Administración de la Comunidad. En el primer semestre del próximo año estableceremos un sistema de solicitud de publicación en el BOCIL a través de medios telemáticos. Actualmente se tramitan unas 17.000 solicitudes anuales en papel. También, en el primer semestre, pondremos en marcha una plataforma integral de contratación electrónica. A lo largo de 2014 implantaremos la oficina virtual de caja general de depósito, que permitirá constituir garantías sin necesidad de desplazamientos, agilizará los procedimientos y ahorrará costes para la Administración. También, antes de finalizar 2014, se generalizará la posibilidad de realizar notificaciones electrónicas. Siempre y cuando el ciudadano opte por ello, lo que supone un ahorro potencial de dos millones anuales de euros. En tercer lugar, en materia de simplificación administrativa, impulsaremos las siguientes medidas. En enero de 2014, se establecerá como práctica obligatoria ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de no aportar los documentos incluidos en el llamado catálogo de simplificación documental. Se trata de documentos que ya obran el poder de alguna Administración y que unos 2.000 empleados de la comunidad pueden hoy consultar a través de la plataforma SUFO. En el primer trimestre de 2014, se incorporarán nuevas medidas de simplificación y reducción de cargas, aumentando el número de procedimientos con autorización provisional, sin obligación de presentar copias compulsadas o en los que se permite sustituir una resolución por una declaración responsable. Mejoraremos el procedimiento de tramitación de las normas permitiendo un ahorro de tiempo de al menos dos meses en dicha tramitación. Para ello, se unificará el plazo de las distintas audiencias e informaciones públicas que resulten preceptivas de modo que se realicen simultáneamente, con preferencia a través de la plataforma de gobierno abierto. Y los informes de las distintas consejerías se solicitarán también de forma simultánea. En el primer trimestre de 2014, agilizaremos y significaremos el procedimiento sancionador y de pago, medida que producirá un ahorro estimado de un 25% en las cargas de trabajo. También, en el primer trimestre del próximo año, regularemos que la cuantía de algunas sanciones por infracciones no muy graves se reduzca en un 50% en los casos de pago voluntario dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de incoación. Por último, antes de finalizar abril de 2014, simplificaremos el procedimiento de gestión presupuestaria e impulsaremos la aprobación de calendarios de series documentales como los de conservación de expedientes de contratación administrativa y de concesión de subvenciones. En cuarto y último lugar, dentro de este epígrafe de modernización administrativa, las medidas para la administración periférica en este ámbito son las siguientes. Implantaremos en cada delegación territorial una coordinación general de la gestión de todos los vehículos propios de uso administrativo. Potenciaremos la coordinación de la gestión periférica reforzando la Comisión General de Coordinación Territorial. Facilitaremos la comunicación entre órganos centrales y periféricos a través de videoconferencias con el fil de evitar desplazamientos. Y, por último, reforzaremos la información a los ciudadanos relativa a los servicios periféricos. Señorías, el cuarto bloque que les anuncié al comienzo de mi intervención se refiere a la reestructuración del sector público. En esta legislatura, como es conocido, hemos impulsado la ejecución de un plan de reducción de empresas y fundaciones públicas de la comunidad, que paso a resumirles muy brevemente. A cierre del ejercicio 2011, la comunidad ostentaba poder de decisión sobre un total de 36 entes, sin contar, lógicamente, la Gerencia de Servicios Sociales ni la Gerencia Regional de Salud. Había, además, otros 46 entes, sin contar las universidades públicas, en los que no disponíamos de este poder de decisión. En la primera fase del plan de reducción llevada a cabo en el año 2012, suprimimos o hicimos que perdieran su condición seis entes. Sobre cinco de ellos, la Junta ostentaba poder de decisión. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral, la Fundación Anclaje, la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castileón, SOTUR y ADE Financiación. El sexto era el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de Valladolid. La segunda fase de este plan se está llevando a cabo en este año, 2013. A fecha de 31 de diciembre, se habrán tomado decisiones que supondrán suprimir o que pierda la condición de entes sobre los que la Junta ostenta capacidad de decisión, trece entes más, que sumados a los cinco del pasado año, de la primera fase, hacen un total de dieciocho. Esto es, la mitad de los existentes al cierre de 2011. A finales de 2013, se habrán reducido también quince entes más sobre los que la Junta no ostenta poder de decisión. Con todo ello, se cumplirá el compromiso asumido ante esta Cámara por el presidente Herrera en materia de reducción del sector público. Así pues, a partir de las decisiones tomadas en este año 2013, existirán tan solo dieciocho entes sobre los que la Junta ostenta capacidad de decisión. En quince de ellos, de estos dieciocho, se han llevado a cabo actuaciones de ajuste en los últimos años. Que paso a resumirles. Castilla y León, Sociedad Patrimonial S.A., ha visto reducida su plantilla en un 20%, pasando de una situación de pérdidas, casi 200.000 euros en el año 2011, a tener beneficios, más de 2.600.000 euros en el año 2012. No recibe aportación alguna por parte de la Junta. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León ha reducido su plantilla en un 26,5%. El Ente Regional de la Energía ha ajustado su estructura de personal en un 26%. La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo es el resultado de fusionar las anteriores fundaciones Anclaje y Fafecil. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha reducido su plantilla en un 27%. Esto, junto a la reducción de gasto corriente, ha permitido que la aportación de la Junta disminuya en prácticamente el 50%. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León ha reducido su personal un 74%. No recibe subvención para funcionamiento por parte de la Junta. Se encuentra actualmente en un proceso de reordenación debido a la asunción de determinadas ramas de actividad de la empresa pública provincia. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha reducido su plantilla en un 40%. La Fundación Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha introducido sistemas de eficiencia productiva y ha pasado a ser autofinanciarse. La Fundación Instituto de Estudios de Ciencia de la Salud ha visto reducida la aportación de la Junta en un 43%. El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha disminuido su plantilla en un 66%, reduciéndose la aportación dineraria de la Junta en un 30%. También se han eliminado los gastos de alquiler del Consejo al cederles la Administración unas oficinas de su titularidad en la provincia de Palencia. La Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León ha reducido su plantilla en un 15%. Las funciones de su director han sido asumidas por el gerente de servicios sociales. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León ha reducido un 23% su plantilla y ha suprimido también gastos de alquiler, lo que ha permitido reducir la aportación de la Junta en un 48%. La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León es el resultado de la fusión por absorción entre la Fundación Universidades y la Fundación para la Enseñanza de las Artes, ARCIL. Su plantilla se ha reducido en un 28% y la aportación de la Junta en un 53%. La Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León es el resultado de la extinción de SOTUR por cesión global de activos y pasivos a favor de dicha fundación. Su plantilla se ha reducido un 29% y la aportación de la Junta en un 17,6%. El plan de viabilidad aprobado por su patronato para la Fundación Santa Bárbara supone una disminución del 36% en su plantilla, permitiendo reducir la aportación de la Junta en casi el 80% sobre la del año 2011. El conjunto de ahorros obtenidos a través de la aplicación de este plan de reestructuración del sector público hasta este año 2013 asciende, así, sus señorías, a una cuantía estimada de algo más de 18.100.000 euros. Cumplido, como he dicho, el compromiso del presidente Herrera, en este punto adoptaremos algunas medidas adicionales en 2014. En concreto, estudiaremos la posibilidad de integrar el centro de supercomputación de Castilla y León en otro ente dependiente de la comunidad. Estudiaremos esa misma posibilidad en relación con la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos. Reduciremos en un millón y medio la aportación de la Junta a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo. Reduciremos en un 60% la aportación de la Junta a la Fundación Santa Bárbara. Limitaremos la posibilidad de creación de entes del sector público y limitaremos, asimismo, el destino de las cantidades que aporta la Junta a la actividad de las entidades privadas. Señorías, como habrán podido ustedes apreciar, las propuestas que hoy presenta el Gobierno de Castilla y León se traducen en actuaciones muy concretas, con plazos muy precisos y también con plazos muy exigentes. Se hace necesario, por ello, analizar en el quinto y último de los bloques que les anunciaba al principio los instrumentos para la aplicación de esta reforma. En primer lugar, el conjunto de medidas y actuaciones que les he presentado será recogido y aprobado en un acuerdo de Junta que el Gobierno de la Comunidad tiene previsto aprobar en el próximo mes de enero. En dicho acuerdo se incorporarán, como es lógico, las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios que resulten, en su caso, aprobadas mañanas con motivo del debate de la presente comunicación. El instrumento de rango mayor, de mayor rango para la aplicación de estas medidas será, señorías, el proyecto de ley para la reforma de la administración de la comunidad. Este proyecto, que tendrá la naturaleza de una ley paraguas, introducirá modificaciones en más de doce leyes, desde la ley de gobierno y administración de la comunidad hasta la ley de asistencia jurídica, la ley de función pública, la ley de fomento y coordinación general de la I+.D., pasando por las distintas leyes que contemplan órganos de participación o que se regulan o que regulan algún tipo de sanción. El proyecto de ley, este proyecto de ley para la reforma de las administraciones públicas, estará aprobado, estará enviado a las Cortes a lo largo del mes de marzo 2014. La intención de la Junta de Castilla y León es buscar un alto grado de consenso con los grupos parlamentarios en relación con este proyecto de ley que nos permita afrontar su tramitación en estas Cortes por procedimiento de urgencias. Para ello, procederemos a convocar los pertinentes encuentros con los grupos de forma inmediata. Entre los instrumentos para la aplicación de la reforma será necesario también, por supuesto, dictar o modificar varias normas con rango de decreto y varios acuerdos de junta. Todo ello lo haremos antes de finalizar el mes de marzo del próximo año. Por último, y como ya he señalado, la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado será el cauce para negociar y articular la puesta en marcha de otras actuaciones previstas en el informe de la Cora. Como ya les he señalado, en el mes de enero solicitaremos al Gobierno de la Nación que convoque la Comisión Bilateral. Señora Presidente, señoras y señores procuradores, concluyo con algunas pinceladas a modo de conclusión y resumen. Les he presentado el nombre del Gobierno de Castilla y León un total de 66 medidas, 13 de ellas en el área institucional y organizativa, 24 en el área de coordinación y reducción de duplicidades, 22 en el de modernización administrativa y 7 en el de reestructuración del sector público. La aplicación de medidas de austeridad y eficiencia en el ámbito de la Administración tiene un impacto económico muy importante aunque a veces cuantificarlo no es fácil. Hay aspectos en que no disponemos de un criterio objetivo para realizar tan siquiera una aproximación o una estimación. Si podemos efectuar esta estimación en dos aspectos concretos, el ahorro para la Administración que deriva de las medidas institucionales y de reducción de duplicidades, pues contamos al respecto con información presupuestaria directa y el ahorro para los ciudadanos que deriva de la simplificación administrativa y la Administración electrónica, pues existe un modelo consensuado entre el Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas para la medición del coste de las cargas administrativas. Así, en cuanto a las medidas institucionales, sabemos que las ya aplicadas desde el año 2011 han supuesto para la Administración un ahorro anual de 3.800.000 euros y que las nuevas medidas que hoy presentamos supondrán un ahorro potencial estimado una vez que se encuentren completamente implantadas de 13.500.000 euros. Respecto a las medidas de simplificación, desde que iniciamos la implantación de la Administración electrónica allá por el año 2006, ha supuesto un ahorro para ciudadanos y empresas que acumulado a día de hoy alcanzan los 241 millones de euros anuales. Las nuevas medidas las que hoy he señalado en estas áreas y que he presentado pueden suponer un ahorro para ciudadanos y empresas que estimamos en torno a 25 millones de euros anuales. Son medidas que tienen que ver por lo tanto con la austeridad y con la disciplina presupuestaria, pero que sobre todo tienen que ver con la eficiencia, con dar un uso óptimo a los recursos sostenidos a través de los impuestos de todos, de modo que tengan la mayor rentabilidad social y contribuyan también al objetivo de consolidar la todavía incipiente recuperación económica y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Son medidas que exigirán la modificación de más de una docena de leyes así como de diversos decretos y acuerdos de junta y que supondrán cambiar también la práctica administrativa de miles de empleados públicos. Y son medidas que se enmarcan en nuestra idea de un autonomismo útil, justificado no en quiméricas identidades sino en mejorar día a día la calidad de los servicios que la administración presta a los ciudadanos. Castilla y León tiene una de las mejores administraciones de España. Numerosos reconocimientos externos así lo avalan, desde la consideración como proyecto referente en participación y gobierno en las administraciones públicas que nos otorgó en febrero el Congreso Nacional de Interoperabilidad hasta el reciente informe PISA que una vez más ha puesto de relieve la calidad y sobre todo la equidad alcanzada por nuestro sistema educativo. Ello se debe termino fundamentalmente al esfuerzo y a la dedicación de los empleados públicos de Castilla y León que una vez más aprovecho para agradecer desde esta tribuna. Ellos son los protagonistas principales de la calidad alcanzada por nuestros servicios administrativos y por nuestros servicios públicos. A ellos tenemos que proporcionar las herramientas para que puedan seguir mejorando la aportación de la administración al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo esencial de las medidas de reforma que en nombre de la Junta les acabo de exponer. Muchas gracias. Gracias.